Ayer se produjeron las elecciones locales en Andalucía, la región más grande y poblada de España. Sucedió un hecho político relevante, la irrupción electoral de la extrema derecha en ese país representada por el partido Vox. Un partido que obtuvo el 11% de los votos. Se suma así al creciente apoyo en Europa a este sector político en países como, veamos, Alemania, donde en las últimas elecciones nacionales logró un 12,6%. Italia, donde obtuvo un 17,4% y forma parte del actual gobierno. ¿Qué más? Austria, donde alcanzó un 26%. Francia, donde tiene un 13%. O Suecia, donde llegó al 17,6% hace solo dos meses.